Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión OGAN. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 27 de noviembre y el viernes día 1 de diciembre. Comenzamos. El lunes comenzamos la semana mostrándoles las imágenes de ese acto celebrado el pasado viernes día 24 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra todos los años el 25 de noviembre. También el Ayuntamiento de MOGAN, además de llevar a cabo una gala ese viernes, el sábado se unió a la marcha en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de MOGAN organizó en la tarde del viernes un acto homenaje a las víctimas mortales de la violencia de género del año 2023 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada año el 25 de noviembre. El auditorio del Centro Cultural ELMOCAN se iluminó de forma tenue para dar paso a la obertura del alumnado del área de teatro de las escuelas artísticas. A continuación tomó la palabra la concejala de Igualdad Minerva Oliva que recordó a las 1.237 mujeres asesinadas por violencia de género desde el año 2003 y la importancia de seguir trabajando desde las administraciones como lleva siendo el consistorio desde hace más de 20 años. Jonalia Bueno, por su parte, leyó la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 25N a la que el consistorio se adhirió formalmente en la última sesión plenaria. Tras las intervenciones fue el turno de las profesoras de las escuelas artísticas Estefania Perdomo y Sandra Vigil a voz y violín respectivamente. Por supuesto, se recordó a cada una de las 52 víctimas mortales del año 2023. Sí, en la tarde de hoy hemos tenido un acto homenaje de las víctimas de la violencia de género que por desgracia este año ya son 52 en España. Dentro del acto hemos hecho memoria de la estadística que ya desde el 2003 tenemos y son más de 1.200 mujeres. Es muy importante porque queremos que las personas sientan el apoyo de la administración y desde el municipio de Mogán contamos con un equipo preparado para este tipo, para las víctimas de violencia de género, tanto mujeres como niños, en la que atendemos los 365 días del año. Agradecer a todos los asistentes a este acto, a las escuelas artísticas y al coro juvenil de la Filarmónica de Gran Canaria. Este sábado 25 de noviembre también tuvo lugar esa manifestación convocada en las palmas de Gran Canaria donde participaron vecinos y vecinas de nuestro municipio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Infancia, el Ayuntamiento de Mogán también llevó a cabo actos el pasado fin de semana concretamente en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín con dos ferias diferentes, una el sábado y la otra el domingo, esta de carácter solidario. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Infancia, la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín se convirtió el sábado 25 de noviembre en una gran feria repleta de talleres e hinchables. El área de menor y familia del Ayuntamiento de Mogán organizó la segunda feria de la infancia este sábado que arrancaba a las 10 de la mañana con actividades y juegos repartidos por toda la plaza. Diferentes hinchables y talleres de manualidades e incluso de realidad virtual se pudieron disfrutar en familia. Sorprendió a los presentes el espectáculo que convirtió la carpa permanente en un parque jurásico con la presencia de varios dinosaurios animatrónicos a escala real. Sí, me gusta un montón, parece muy divertido para los niños, entonces está muy organizado bien y me encanta esta cosa, yo se veo a la niña contenta, me siento súper feliz, ¿vale? Nos estamos pasando súper bien. Sí. Súper bien. Súper bien. Nos encanta este día. Sí, nos encanta un montón. ¿Por qué? Nos encanta un montón eso. Pero hemos subido un montón de veces. La verdad que se debería hacer de vez en cuando para los niños, aunque es verdad que no se puede, pero está muy, muy bien y está muy bien enfocado con lo de los dinosaurios para un espectáculo nuevo, algo nuevo y está muy, muy bien. Muy bien, los chiquillos la están pasando genial y todo está muy bien, todo está muy bien organizado. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí está un grupo de población increíble pasando un sábado súper divertido, con toda la seguridad a disposición de todo el pueblo de Mogán y en breve tendremos unos dinosaurios, un show de dinosaurios espectacular. Esa misma tarde a las seis y media, la celebración del Día Internacional de la Infancia se trasladó al nuevo edificio polivalente de Arguin y Guinca, que acogió el espectáculo Diver Show Kids, quedando así oficialmente inaugurado. Ayer domingo las actividades lúdicas se complementaron con otras de carácter solidario organizadas en colaboración con el colectivo Hacemos Tus Sueños. El objetivo era recaudar fondos para la Asociación de Vecinos del Barrio de Todoque, localidad palmera afectada por el volcán en el año 2021. Para ello se celebró una tómbola cargada de regalos y además se instaló un puesto de productos elaborados, algunos donados por artesanos y artesanas de la isla y otros realizados por vecinas y vecinos. Sábado, el Día de la Infancia, por la mañana, tuvimos la verdad que gran afluencia de público. Participaron muchísimo lo que eran las familias de Arguineguín y de todo el municipio, bastante sorprendidos con la participación, se llenó la plaza, estamos muy contentos, se convirtió por un momento en Jurassic Park y la verdad que estuvo muy divertido. Ya después por la tarde inauguramos este centro polivalente que tenemos aquí y estuvo súper ameno, súper divertido con el espectáculo musical infantil y la verdad los niños muy contentos. Y al domingo en la Feria Solidaria, a pesar de ser domingo, también hubo una gran afluencia de gente y tuvimos la oportunidad de tener la tómbola solidaria, más un puestito de manualidades que han creado las escuelas artísticas. Y se recaudó unos 700 euros que van para la Asociación de Vecinos de Todoque y la verdad que muy contenta con el fin de semana que hemos tenido. Y precisamente dentro del marco de las actividades con motivo del Día Internacional de la Infancia se estrenó al público ese edificio polivalente situado en Arguineguín, un centro de 500 metros cuadrados donde se podrán llevar a cabo eventos culturales. El edificio multifuncional de Arguineguín abrió sus puertas al público por primera vez en la tarde del sábado quedando oficialmente inaugurado con la celebración de un espectáculo infantil del programa de actos por el Día Internacional de la Infancia. El inmueble ubicado en la Plaza Pública generada en la cubierta del Parque Insusterráneo de Arguineguín consta de 500 metros cuadrados y está preparado para albergar actividades culturales y de ocio. El edificio rectangular tiene un interior diáfano de diseño sencillo y actual en el que destacan las gradas retráctiles con 164 butacas. Además, el recinto permite la colocación de otras 100 sillas. En la cara sureste se encuentra la sala de control ubicada en una planta superior y los aseos que dan servicio tanto a las personas que disfrutan de los actos que el edificio acoja como a los usuarios de la plaza pública en la que éste se encuentra, donde también hay un parque infantil y área deportiva. En la parte noroeste está la gran pantalla, también retráctil, los camerinos y el almacén, disponiendo este último de un acceso exclusivo para carga y descarga. El martes 28 de noviembre se llevó a cabo la rueda de prensa de presentación de la octava feria del aguacate que se celebra todos los años en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, un evento que tiene lugar el 3 de diciembre donde se reúnen los agricultores y agricultoras del municipio. La plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogerá el domingo 3 de diciembre la octava feria del aguacate de Mogán en la que los agricultores y agricultoras del municipio pondrán a la venta 3.000 kilos de este producto. Las personas que asistan también encontrarán otras variedades de frutas cultivadas en el municipio, así como productos elaborados, artesanía y zona de restauración. Los detalles de la que será la octava edición de la feria del aguacate de Mogán los han dado a conocer esta mañana desde la playa de las Marañuelas la concejala de Presidencia Tania Alonso y el concejal de Desarrollo Rural Neftal y Sabina. La feria dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde distribuyéndose los puestos de los agricultores en la carpa permanente de 1.160 metros cuadrados. Habrá cerca de una veintena distribuidos en 12 puestos en los cuales los asistentes encontrarán el denominado oro verde moganero principalmente de la variedad conocida como fuerte. Además, se pondrá a la venta otras variedades de frutas como mango, pitaya, papaya, naranja o guayabo. Este año como novedad se ha invitado al municipio de Telde para promocionar su feria de la naranja que se celebrará el próximo 17 de diciembre. En la Plaza Perecal 2 también habrá espacio para 8 puestos de productos elaborados, 20 de artesanía de Gran Canaria y 10 puestos de gastronomía con elaboraciones, pinchos y tapas con el aguacate como ingrediente principal. Durante la jornada, además, la música sonará en la Plaza de la Mano de la Parranda El Mejunje y el grupo musical Cremita de Coco. Es una feria que vino para quedarse desde que nació, como bien decía, es la octava. Esto no es posible, por supuesto, sin la colaboración en este caso de todos los agricultores y agricultoras que tenemos en el municipio, a los cuales a pesar de este año que ha hecho mucho calor y que desgraciadamente la cosecha no ha sido la mejor, ponen, de alguna manera, todo el énfasis para estar, en este caso, presentes en esta feria. Esto es una oportunidad también para los vecinos y vecinas y todos aquellos turistas y visitantes que quieran acercarse, en este caso, al guineín, para comprar directamente al agricultor. Sin más, invitarles a que participen, a todos los turistas que están, a todos los visitantes del municipio y que tengan la oportunidad, como bien digo, de poder adquirir el producto directamente a ese agricultor o a esa agricultora. La feria es un evento que se ha consolidado año tras año, cuyo principal protagonista es el aguacate. Es una feria con formato agrícola donde contaremos con 12 puestos de agricultores del municipio, donde encontraremos unos 1.000 kilos de mango de sus distintas variedades, como 1.000 kilos de naranja, como otras variedades de fruta, como la pitaya, papaya y guayabo. Con respecto al aguacate, como todos sabemos, hemos sufrido sucesivas olas de calor perjudicando negativamente la cosecha de este año, tanto la de verano como la de invierno. Por lo que este año contaremos con unos 3.000 kilos de aguacate, pudiendo ser más principalmente del que conocemos como el fuerte. En la feria también encontraremos 8 puestos de productos elaborados, miel, pan, aceite o bebidas fermentadas de fruta, 20 puestos de artesanía, tanto del municipio como de la isla de Gran Canaria, y 10 puestos de gastronomía, donde podremos encontrar a pinquio, tapas, cuyo principal ingrediente es el aguacate. Como novedad y con la intención de promocionar y dar a conocer otras ferias del sector primario en Gran Canaria, en esta edición hemos invitado al municipio de Telde, que tendrá el día 17 de diciembre la Feria de la Naranja. Quisiera invitar a todos a participar, a adquirir y a probar en la octava feria del aguacate en invierno, donde podrán adquirir los productos que engloba el sector primario del municipio de Mogán. En torno a 50 vecinos y vecinas mayores del municipio de Mogán participaron este año en la gala de apertura y de clausura de la 61 edición del Festival Blume que se celebra en la isla de Gran Canaria. Cerca de 50 vecinos y vecinas usuarias del programa de actividad física y salud del Ayuntamiento de Mogán participaron el pasado domingo 26 de noviembre en la gala de inauguración de la 61 edición del Festival Internacional de Gimnasia para Todos Blume Gran Canaria en el Centro Comercial Jumbo. Lo hicieron acompañadas del monitor que imparte las clases en los diferentes barrios del municipio Tomás Hernández y la concejala de mayores Yaisa Yobel. Este evento que este 2023 reúne a 1.800 deportistas de todas las edades integrados en 66 grupos nacionales y 25 internacionales se desarrolla entre los días 24 y 29 de noviembre en siete municipios Gran Canario. El municipio de Mogán participa también en el calendario de actividades cediendo sus instalaciones deportivas concretamente en el complejo deportivo David Jiménez Silva donde se imparte alguna clase de baile para participantes extranjeros y locales. Mañana miércoles los usuarios del programa de actividad física y salud del Ayuntamiento de Mogán volverán a actuar dentro del Blume en este caso en la gala de clausura. Este año la actividad estábamos muy contentos con el resultado participantes de otras nacionalidades que nos conocen ya por todos los años de participación nos felicitaron por el trabajo porque fue un trabajo bien estructurado un trabajo serio así que es verdad que siempre hay algunos pequeños detalles que pulir pero como yo les digo al grupo tiene que quedarse con el proceso y no con el resultado se considera el resultado bien pero al final de lo que se trata es que el procedimiento o el proceso de aprendizaje es lo que prima o por lo menos es lo que yo valoro mucho en este tipo de actividades. Nosotros presentamos todos los años dos trabajos coreográficos porque dentro de la programación del programa manual de actividad física y salud para mayores nos centramos en la memoria en movimiento desarrollar la capacidad de moverse y pensar a través de la memoria memorizar una coreografía en este caso fueron dos y bueno que ellas sean capaces de ejecutar mientras piensan qué movimiento tienen que hacer y además mientras cantan la canción. El grupo siempre espera con mucho anhelo el participar en el Blumen porque para ellos yo creo que la primera vez que empezamos a participar en el festival fue en 2007 si no me equivoco al principio sí que era un poquito más un reto que les suponía a lo mejor un poquito de miedo sensación de ridículo pero ahora ya no ellas saben que en el último trimestre del año nosotros preparamos ritmo y memoria coreográfica y saben que es para participar en el Blumen entonces ellos lo esperan y con agua de mayo les divierte les gusta ya crean sinergias con participantes de otras nacionalidades que vienen todos los años se conocen se saludan se abrazan y al final yo creo que eso es lo bonito de este festival que no excluye a nadie por condición de nivel ni de género ni de capacidad sino que todo el mundo es bienvenido y yo creo que ese es el gran éxito de esta actividad el miércoles les informamos sobre esa buena noticia en el mundo gastronómico ya que revalidamos un año más las dos estrellas Michelin que tenemos en nuestro municipio son la del restaurante Los Guaires y La Acuarela los restaurantes del municipio La Acuarela y Los Guaires continúan en lo más alto del Olimpo gastronómico después de revalidar esta semana sus respectivas estrellas Michelin se trata del quinto año consecutivo que se reconoce a ambos establecimientos con este galardón de prestigio internacional La Acuarela situado en Patalabaca bajo la dirección de Germán Ortega y Los Guaires ubicado en el hotel cordial Mogán Playa liderado por Alexis Álvarez recibieron el galardón por vez primera en el año 2019 y desde entonces han demostrado la excelencia de su trabajo y el equipo de profesionales que hay detrás revalidando su distinción año tras año tal y como se dio a conocer en la Gala Guía Michelin 2024 celebrada en la tarde de ayer martes estos galardones afianzan aún más el esfuerzo la calidad y la excelencia no sólo en los equipos premiados sino que da más prestigio al sector de la restauración en nuestro municipio y a la isla en general un reconocimiento que nos coloca en el mapa gastronómico mundial muy felices por habernos despertado con esta noticia tan bonita y tan alentadora que nos hace sentirnos muy orgullosos de seguir conservando la estrella Michelin para el restaurante para el municipio de Mogán para la isla de Gran Canaria para nuestros turistas para nuestros clientes para los amantes del buen comer y nada muy agradecidos a todos a nuestra clientela y esperemos que sigan por muchos años más muchas gracias y espero verles pronto chao esta semana también hemos conocido que el ayuntamiento de Mogán licita un nuevo contrato de suministro eléctrico por valor de 2,74 millones de euros con este contrato el ayuntamiento de Mogán podrá sumir en un futuro próximo el suministro eléctrico del alumbrado público de aquellas urbanizaciones no recepcionadas conforme pasen a ser de titularidad municipal la junta de gobierno local de Mogán ha aprobado iniciar el procedimiento de licitación del suministro eléctrico para las instalaciones y dependencias de titularidad municipal por valor de en torno a 2,74 millones de euros el plazo de duración será de un año y podrá prorrogarse otros cuatro con este contrato además de asegurar el suministro de los espacios públicos del municipio se persigue un ahorro en el precio de la adquisición de energía eléctrica y mejorar la gestión del consumo el pasado mes de julio se acordó en sesión plenaria resolver el anterior contrato de suministro eléctrico para las instalaciones y dependencias del consistorio la decisión estuvo motivada por la subida de precios de la energía eléctrica el nuevo contrato se adjudicará con carácter urgente a la mercantil que oferte la mejor relación calidad-precio ya llega la navidad al municipio de Mogán el jueves tenía lugar esa rueda de prensa de presentación del programa de actividades 50 en concreto este año que se desarrollarán en todos los barrios del municipio desde el día 11 de diciembre al 5 de enero destacan en la programación navideña eventos como la casa de la navidad y la 36ta edición del Belén Viviente de Beneguera también novedades como mercanavidad y navidad en familia una tarde de talleres y actividades lúdicas navideñas en la que no faltarán unas campanadas anticipadas la alcaldesa de Mogán Honaria Bueno y el concejal de eventos culturas y festejos Mense y Santana han presentado este jueves la programación de navidad organizada por el consistorio con la colaboración de colectivos del municipio más de 50 actos gratuitos distribuidos por los diferentes barrios se podrán disfrutar en familia desde el día 11 de diciembre a la víspera del día de reyes la nueva plaza de motor grande fue el escenario escogido para la presentación de los mismos ya que será en este punto donde tenga lugar el encendido navideño el próximo lunes 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde pueden acceder al programa completo de actividades a través de la página web del ayuntamiento y sus redes sociales para asistir a algunos espectáculos y actividades es necesario reservar entradas en www.agendabogan.es todas son gratuitas y la reserva se podrá llevar a cabo a partir del martes 5 de diciembre a las 12 de la mañana hemos elegido para presentar esta programación en este lugar en la plaza de motor grande en esta plaza pública porque será aquí donde el próximo día el lunes 11 se llevará a cabo el encendido navideño de todo el municipio esta plaza será la protagonista este año también vamos a aprovechar el encendido porque vamos a hacer un homenaje a don Francisco Sánchez Sosa vecino de aquí de motor grande donde fue protagonista en su día porque plantó precisamente estos dos laureles que están aquí a los cuales nos da sombra ese evento bueno se va a descubrir una placa en homenaje a él y con la historia reseñada por parte de este vecino de motor grande yo creo que les va a gustar la verdad que se ha hecho con muchísimo cariño y sobre todo también diferenciado de otros años es decir es bastante enriquecedor y para todos los públicos pero muy especialmente para nuestro más pequeño bueno pues hoy hemos presentado la programación de navidad del municipio de Mogán una variación con más de 50 actos culturales lúdicos deportivos en los que destacan espectáculos musicales los tradicionales encuentros de Villancicos tanto en Mogán pueblo como en Arguineguín junto con el Pasacalle el Belén viviente de Beneguera y los actos previos al Día de Reyes que este año serán como siempre tres en playa de Mogán el cuatro Mogán Pueblo y el cinco la visita de los Pajes Reales en los barrios más alejados del municipio y el tradicional Pasacalle con salida desde el Muelle de Arguineguín hasta la Plaza Pérez Caldo destacar que este año en el programa Navidad contamos con una actividad lúdica en familia el día 29 de diciembre el día 2 de enero contamos con el espectáculo Mamá Noelia de Antonio de San Juan una actividad que es gratuita como el resto pero hay que reservar entradas entre www.agendamogan.e y el día sábado 30 contamos también con un mercadillo navideño en el pueblo de Mogán amenizado con un concierto del grupo de pop Última Llave desde el ayuntamiento felicitarles la fiesta y desearles que participen y disfruten de toda la programación que hemos creado para ustedes Radio Televisión Mogán ha tenido la oportunidad de conocer a Victoria Matos la representante de Mogán en el certamen Migran Las Palmas que tendrá lugar el próximo día 9 de diciembre en la Sala Garbo El próximo 9 de diciembre conoceremos el nombre de la candidata que se llevará la corona de Migran Las Palmas en una ceremonia que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala Garbo de Bahía Feliz Este año portará la banda del municipio de Mogán la joven representante Victoria Matos que se encuentra llevando a cabo los ensayos y preparativos previos del certamen Victoria tiene 18 años y es natural del pueblo de Mogán actualmente estudia las oposiciones para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mientras lo compagina con su incipiente incursión por el mundo de la moda y la belleza esta es la primera vez que se presenta a un certamen aunque era una idea que le rondaba la cabeza en los últimos años además lo hace representando a Mogán un hecho que la motiva y enorgullece a la hora de acudir a la competencia la ganadora de esta gala será coronada la representante de nuestra provincia en el Migran Spain 2024 y podrá tener la oportunidad de viajar a Migran Internacional que se celebra en Myanmar en el mes de octubre del mismo año Hola soy Victoria tengo 18 años y este nuevo año voy a representar a Mogán en el Migran Las Palmas el próximo día 9 en la Sala Garbos a las 7 de la tarde ¿Cómo te estás preparando para este certamen? Bueno la verdad que con muchas ansias con mucha ilusión y dándole muchas ganas a estos ensayos y a este nuevo proyecto de mi vida y nada con mucha ilusión de que llegue este gran día ensayando al máximo dándolo todo de mí e intentando hacerlo lo mejor posible para mí es algo muy importante representar a mi pueblo de la crianza representar a Mogán que para mí es un municipio totalmente acogedor totalmente maravilloso entonces para mí es un gran honor un gran orgullo poder estar representando a un municipio como el cual es Mogán me encantaría la verdad contar con toda vuestra ayuda con todo vuestro cariño entonces van a subir las fotos oficiales en la próxima semana de Migran Las Palmas entonces con un único like la verdad que me ayudarían muchísimo para entrar en este top 5 de Migran Las Palmas El viernes 1 de diciembre tenía lugar la sesión ordinaria del Pleno en el Ayuntamiento de Mogán y les informamos sobre los puntos más importantes que se debatieron en esta sesión El Ayuntamiento de Mogán desde el año 2007 en este caso nos han concedido más licencias todos saben que desde el 2007 hasta ahora pues ha habido un incremento ya no solo en la población sino además también aquellos turistas que nos visiten y nos siguen visitando y entonces se está valorando pues el poder en este caso conceder 10 licencias más por otro lado además tenemos que como saben ya está prácticamente culminada simplemente hay que hacer una corrección en la obra del molino quemado abajo en el molino de viento y lo que se está llevando a pleno en este caso es por un lado la gestión indirecta de lo que va a ser ese bien de interés cultural porque se necesita de una empresa especializada que de alguna manera le dé una calidad al servicio para aquel turista que nos quiera visitar y además también la parte de la aprobación inicial del reglamento de cómo va a ser el funcionamiento en este caso de molino quemado actuando de forma responsable hemos apoyado varios de los asuntos que traía el grupo de gobierno uno de ellos ha sido la habilitación de espacio de suelo en Puerto Rico para la construcción de viviendas públicas que ha tenido el respaldo del Partido Socialista y también la aprobación de la cuenta general el trámite inicial para dotar de 10 paradas más de taxis al municipio en ese punto hemos votado a favor pero hemos recalcado que debe de hacerse de forma coherente responsable y que se garantice que todos los que tengan derecho puedan acceder a estas plazas de taxi en igualdad de condiciones llegaron las primeras precipitaciones de otoño al municipio de Mogán el viernes también les mostramos las imágenes de esas lluvias que llegaban a nuestro municipio en la jornada del jueves y que dejaron en torno a 10 litros por metro cuadrado al fin parece que es otoño en las islas Canarias estrena el mes de diciembre con las primeras precipitaciones resultado de un frente atlántico que ha irrumpido en el archipiélago este jueves dejando lluvias y tormentas y hasta una veintena de incidencias en torno a las 6 de la tarde de ayer hizo acto de presencia las primeras lluvias en nuestro municipio que fueron intermitentes y localmente fuertes sin embargo durante la madrugada tuvo más presencia las precipitaciones que fueron más prolongadas y venían acompañadas por aparato eléctrico que podemos ver en estas espectaculares imágenes captadas por Cristian Iván y compartidas en su cuenta de Twitter Meteo Suroeste según datos registrados por la estación meteorológica ubicada en Playa de Mogán durante la tarde de ayer se acumularon en torno a 3 litros por metro cuadrado y a las 9 de esta mañana eran ya 10,9 litros acumulados por metro cuadrado el viernes ha despertado con precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas que conforme ha ido avanzando el día han tendido a desaparecer dando lugar a intervalos nubosos en medianía y nubes y claros en zona de costa estas lluvias si bien no han sido significativas para nuestros campos si supone un respiro tras las múltiples olas de calor vividas durante el año que han afectado tanto a los cultivos y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán nosotros volvemos la semana que viene con más información sigan nuestra programación y sean felices de Radio Televisión Mogán de Radio Televisión de Radio Televisión Mogán